Bueno, es apertura de Indú, es Joaquín Díaz Bonilla y está embarradísimo post-victoria ante el SIC por 20 a 6. ¿Consiguieron lo que querían? Porque fue un partido que, si bien el campo de juego influyó muchísimo, tenían una espina en la derrota de la etapa clasificatoria. Hoy Indú vino a buscar la victoria, pero en el juego. ¿Coincidieron lo que querían? Sí, me parece que en la semana se había hablado que podía llegar a llover y que iba a estar así. Así que habíamos planteado jugar, digamos, ponerle la presión a ellos, que ellos sean los que se tengan que equivocar. Que muchas veces Indú peca de eso, de querer jugar la pelota y nos terminamos confundiendo nosotros. Me parece que hoy el plantero salió bien y pudimos sacar la diferencia. Hiciste 10 puntos y yo no sé si habías mirado los números en la semana, pero te ubicaste un poquito más arriba entre los goleadores del torneo. No, bueno, la verdad que no lo miré y tampoco es algo que me influya mucho. Creo que el pateador tiene que tratar de meter todo y practico en la semana para eso. No va más allá de eso. Bueno, también convertiste un try de tu hermano, nada menos. Sí, es importante. Más el try, pero bueno, sí, la verdad que hoy pateé bien. Otra vez se me ha tocado errar, así que nada, creo que es cosa de practicar y tratar de meter todo porque es muy importante para que el equipo pueda sumar. Por ser el SIC el rival, nada menos. Digamos que Indú y SIC son el clásico moderno para ponerle un título, pero por ser el SIC, decía, ¿es la victoria bastante más importante a pesar de ser un camino duro de recorrer? Y la verdad que el SIC últimamente viene siendo de los mejores equipos. Era muy importante hoy ganar. La verdad que yo nunca le había ganado el SIC en primera, así que para mí es importantísimo y más sabiendo que habíamos perdido la primera ronda, así que creo que el triunfo era muy importante. Bueno, a las duchas que va a valer la pena porque están terribles. Así que éxitos y felicitaciones. Muchísimas gracias. 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 Gracias.